Que quede muy claro, y a mi ya me molestó el tema, ¿por qué? Porque se lo había dicho desde el principio y les digo también con todo respeto, este no es un tema electoral, ni para posiciones a favor ni en contra es un tema serio y merece todo el respeto a la dignidad de la mujer como el derecho a la vida entonces no vamos a estar debatiendo ni haciendo aquí un debate que solamente genere el encono de la sociedad de Aguascalientes lo vuelvo a pedir y lo dije como presidente de la mesa directiva, no estamos en debate electoral en estos temas discúpenlo, pero si ese es esto, respeten a la sociedad de Aguascalientes, no se enconen busquemos una solución que permita transitar y convivir sanamente entonces, la posición hoy es saber cuál es el argumento de los que están en una posición distinta a los que van a entender el tema a favor de la vida y jurgan que me exalte, pero sí, parece como que, y lo digo en tema personal como si a mí me están diciendo que le tengo que hacer caso a una curia que le tengo que hacer caso a otro grupo que yo estoy vendiendo particularmente mi voluntad para ganar una elección yo no, a mí no me pongan en ese saco, a mí no y se los veo a todos en la carga les pido respeto a todos porque después de esto, después de esta consulta tendremos que ver otros especialistas que no están vinculados a grupos no están vinculados a expresiones de sanitario Presidente, puede conmigo Bueno, gracias vamos a seguir el orden establecido les pido la palabra del esperado